Así es, una película argentina de Pablo Giorgeli que llega de casualidad en esta fecha porque él empezó a construir y a desarrollar el guión de esta película que se llama Invisible que habla sobre el embarazo adolescente y también sobre el aborto, la decisión de abortar o no de este adolescente en 2012, cuando todavía ni estaba en carpeta ni se pensaba que se iba a poder tratar este tema pasó, ustedes saben los procesos del cine argentino, desde que se construye el guión, se llega a filmar después procesar la película, después poder estrenarla, bueno la película anduvo por varios festivales en Argentina y en el resto del mundo y ahora finalmente llega aquí a la Argentina coincidentemente con este debate estuvimos en la BAM Premier con los protagonistas y esto nos contaron Te voy a ir pidiendo una ecografía para dentro de 15 días, así sabemos bien de cuánto estás Para mí la película es una película sobre una adolescencia desamparada, la película habla de eso por supuesto que el tema del embarazo y la posibilidad del aborto es un tema central en la película pero la película va mucho más allá de eso, me interesaba mirar qué más hay alrededor, cuál es el contexto que genera una adolescencia como la de Eli y de eso se trata, Invisible No pude ¿Pero por qué no pudiste? Tuviste varios días No pude, tuve que hacer cosas La película no es una película militante, como eso siempre hablamos, no es partidaria O sea, como que está bueno porque el tema principal de la película siempre fue otra cosa Igualmente me encanta que hable de este tema porque la verdad que para mí es un tema que tiene que hablarse Tiene que hablarse y que es súper importante que se hable y que está buenísimo porque se está hablando con esta peli ¡Eli! ¡Por favor! Tomá Hay que llamar ahora Lo primero que noto es la diferencia de cómo la película es recibida en Europa Y cómo es recibida en América Latina Casualmente en América Latina el aborto es ilegal Excepto en Uruguay, en toda América Latina es ilegal Y en Europa hace 40, 50 años que tienen el aborto legalizado Entonces en Europa la mirada está puesta más en la cuestión de la desigualdad social Y en América Latina la reacción ha sido más visceral En realidad es la segunda vez que me toca estrenar con coincidencias sobre el tema en la realidad En Brasil nos pasó lo mismo Y eso también me lleva a pensar que en realidad lo de esta vez aquí es una coincidencia Pero no tanto, es un tema que está pendiente y hasta que no se resuelva siempre va a ser vigente Ahí están los protagonistas Mora Arenillas es la protagonista, la joven protagonista Pablo, el director Ya está en cartelera así que pueden aprovechar este fin de semana Para sumar una mirada desde el arte A un tema sobre el cual todos estamos debatiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!